Música Ok, ahorita entramos ¿En acción? ¿Quieres calentar el viento? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es como publicar en un blog Ya Primero... ¡No! El tema es ¿Cómo crear la primera publicación? Es el tema ¿Cómo crear? Cómo crear un blog Y tu primera publicación Oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Estamos a través de Perufallradio.com Hoy sería el segundo programa de Inca Blogs Especialmente dedicado pues a la orientación de todos nuestros amigos blogadictos aquellos que son fanáticos de los blogs sobre todo pues que tienen una manera de pensarse a través de esta página gratuita que ofrece la internet Te saluda cordialmente Fernando García y hoy contamos con la presencia de nuestro gran amigo Javier Diestra Luján y que él presente a vuestro compañero ¿Qué tal Javier? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al segundo programa de Inca Blogs Hoy día pues tenemos la la grande visita bueno ha llegado hasta nosotros después de su ausencia en el primer programa Taylor de la Cruz a quien le damos la bienvenida ¿Qué tal Taylor? ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Yo soy Taylor de la Cruz y bueno estaré acompañándoles a ustedes en el curso de todos los programas Claro que sí, ¿no? Somos un equipo que está trabajando en lo que es la difusión de blogs temáticos y que día a día pues venimos siempre actualizando ¿no? cada blog que tiene que ver pues con espectáculo tiene que ver también con política con temas de interés de todos aquellos pues que les encanta navegar en internet También saludamos a toda la gente de Trujillo TV que nos está viendo en estos momentos Un saludo para todos ustedes Hola, hola a todos Este programa también va a salir a través del videoblog Claro, videoblog El videoblog Claro, el canal digital de Trujillo TV Así que vamos a un pequeño bloque musical y luego regresamos pues para tratar el tema central que es acerca pues de la creación de publicación de publicación del blog ¿no? de los primeros que vamos a tener más Muy muchachos empecemos a ver ya con el tema Muy bien, hoy día tenemos el tema que es esta creación y publicación de blogs pero antes que Taylor por favor nos explique qué servidores o qué tipo de servidores tenemos para podernos crear un blog aparte del que ya conocemos a ver bueno, el más conocido en la actualidad es blogger.com pero también hay otros ¿no? por ejemplo el wordpress ¿no? el blogia ¿no? se escribe blogia con g blogia.com también el typeipad ¿no? que digamos es más utilizado en los Estados Unidos pero lo más recomendable es este crearse en blogger ¿no? ok vamos a empezar y como dejo Taylor vamos a empezar con lo que es el servidor de blogger.com b l o g g e r punto com doble g blogger punto com en esta página ustedes ingresan y van a encontrar una flechita naranja en todo el inicio de la página donde dice crear un blog ustedes hacen click ahí y les va a derivar a una a una siguiente ventana en donde va a aparecer para que lleguen ciertos datos en esa parte van a encontrar por ejemplo la opción escribir el correo electrónico antes que sigas el correo electrónico puede ser de hotmail yahoo gmail cualquiera cualquiera cualquier correo ¿no? cualquier servidor ya luego vuelves a escribir tu correo electrónico y está especificado escribes una contraseña obviamente la contraseña tienes que acordarte muchas veces ocurre que lo inventan y al final se olvidan y nunca más vuelven a ingresar a su cuenta ¿no? sigues también tienes que escribir el nombre ¿no? el nombre del autor como como vas a firmar en el blog ¿no? ya también sigue por ejemplo marcar aceptando las condiciones tienes que aceptar las condiciones exacto tienes que aceptar las condiciones y finalmente hacer click en la flecha naranja que dice continuar ya entonces vamos al segundo paso ya que vendría a ser darle un nombre al al blog ¿verdad? claro bueno ahora el siguiente paso para todos aquellos que están siguiendo por ejemplo el programa y están siguiendo cada uno de los pasos que estamos dando lo que viene es agregar el nombre al blog en este en el caso del nombre puede ser variable incluso puede repetirse el nombre que ya existe en otros blogs por ejemplo tu puedes poner incluso en una página puedes poner que si tú eres expertista en economía por ejemplo poner el comercio y normal tu blog se llama el comercio pero lo que sí no vas a encontrar es el dominio que diga el comercio la url ya entonces ahí sí vas a tener que escoger muy bien porque tiene un poco también que corresponder con el nombre en muchos casos ya aunque puede variar pero es recomendable ahora javier yo he revisado un montón de blogs y me he percatado que siempre a veces existen nombres en este caso las urls muy largas es recomendable eso yo diría que el problema de una url larga es difícil de recordar si bueno una de las estrategias para crearse una página web y crearse la url o dirección electrónica es digamos tratar en lo menor posible es que escribir una frase corta la más corta posible y fácil de recordar ajá sigamos entonces con el siguiente paso javier a ver claro bueno nos habíamos quedado ya en el título del blog el nombre la url también tiene que ser corto que se pueda recordar estratégico es eso no? prácticamente si ya conseguiste la url hay una opción para buscar si está disponible hay que comprar claro si está disponible esto muy bien ahora el siguiente paso simplemente es escoger una plantilla ya automáticamente te deriva una ventana donde puedes escoger tu plantilla en la que más gustes la que más deseas y una vez que eliges una de estas plantillas haces clic en la flecha naranja que dice continuar ajá muy bien ahí finalmente te va a aparecer una nueva ventana en donde dice empezar a publicar claro se ha creado tu blog ajá empezar a publicar eso significa que ya tienes tu blog tu blog está creado ahora lo que tú tienes que hacer es llenarle de información llenarle de lo que para lo cual tú has creado tu blog aquí no solo si First la